Noche anunciada, noche de amor, Dios ha nacido, pétalo y flor, todo es silencio, serenidad. Paz a los hombres, es Navidad. En el pesebre mi Redentor Es mensajero de paz y amor Cuando sonríe, se hace la luz Y en sus bracitos crece una cruz Esta es la noche que prometió Dios a los hombres y ya llegó Es noche buena, no hay que dormir Dios ha nacido, Dios está aquí Amén